SMAGSTEC Animal Care presenta SMAGSTEC System, un sistema inteligente de monitoreo y retroalimentación de valiosa información. Una herramienta fácil de usar para el manejo de la manada que ayuda a realizar un seguimiento constante y cercano de la salud, estado reproductivo y eficiencia de la alimentación de sus vacas lecheras. El sistema SMAGSTEC registra automáticamente el pH rumial, la temperatura y los niveles de actividad física, así como también otros datos relevantes de las vacas, todo esto en tiempo real. Las herramientas inteligentes del sistema SMAGSTEC analizan los datos obtenidos del grupo de animales detectando problemas relacionados con la alimentación y proporcionan información sobre el momento exacto de inicio del celo, así como también sobre el momento exacto de inicio de la actividad de parto. SMAGSTEC Messenger, la interfaz del sistema SMAGSTEC, mantiene al usuario completamente informado y alertado sobre cualquier cambio anormal. No más espera por signos visibles de cambios en la salud o en la alimentación de los animales. El sistema SMAGSTEC le permite saber exactamente lo que está sucediendo y tomar medidas inmediatas. Los mensajes de alerta enviados automáticamente por SMAGSTEC Messenger permiten reaccionar rápidamente y tomar acciones específicas. Por ejemplo, en el caso de una disminución en la eficiencia alimenticia debido a fluctuaciones significativas en el pH, o también, por ejemplo, a un aumento en actividad, lo cual indica que la vaca está entrando en celo. La toma de datos continua provee una base para garantizar una óptima salud y función reproductiva, así como también eficientizar el manejo nutricional. Esto permitirá alcanzar la máxima eficiencia productiva de la manada lechera. SMAGSTEC Messenger lo mantiene completamente informado sobre la salud y eficiencia de sus animales. Optimice hoy y aumente su rentabilidad. POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP